En video enviado a la reacción de enlace noticias se evidencia un altercado entre un alférez de la inspección de tránsito y transporte y un conductor de una motocicleta tipo boxer, mientras el propietario de un vehículo particular graba el listante cuando este hombre pone resistencia generando un forcejeo contra el funcionario público. Esto sucedió en la carrera 67 con carrera 20 de la Circunvalar. El episodio no deja de ser atractivo para las personas que esperan el semáforo, mientras estas dos personas arrastran la moto de extremo a extremo.